Si señor, yo soy de rancho, soy de botas y a caballo Soy nacido y creado en el monte, en barrancos y brechas Me le he navegado, el olor ha ganado Hostales de moza y cantar de los gallos Con frijoles de agua y sal, mis padres me dieron crianza No ocupé más de un buen catre y una cobijona para las heladas Y cuando apostaba el calorón masito, en el río me bañaba Pero también me gustan las marcas, vestirme a la moda, comprarme los carros Y aunque mi dinero sea ranchero, aquí vale lo mismo Yo me lo he robado, los cerros forrados de la mota en greña, hostales llenando ¡Epa! Toda la flora de rancho, pariente En un racer o a caballo o una troca ganadera Depende cual sea el motivo, el negocio la brecho por la carretera Y si ando en fiesta, nomás con brevitas, la Gemi me espera La Virgen de Guadalupe y un San Judas en el pecho Es cierto que soy creyente y aunque estoy muy plec, también soy muy serio Si se han preguntado, por lo mujeriego, llena de mi abuelo Con orgullo digo, soy de rancho y circo, de marca no olvido el pasado Los mejores consejos de un viejo muy agradecido a mi padre adorado Y el cerro es testigo, que entre los finales yo me la he rifado